Calle, calle, 4x4, 5x5, salí aquí en Comienza Disculpa Salen, ya acaban, ya saben hermano Estaban caídos, mis chicas de 40 lados, como dicen Así que ya saben, estoy en los colegios todos ustedes hermano Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Viste calle 3, 2, 1, tiempo Escúchame, fue una larga avenida Claro que sí, fue una larga recorrida Escucha esta primera rima de estampida La temática es calle y esta es en Callejón sin salida Callejón sin salida, pero vengo desde antaño Cada que yo llego con la lírica yo te hago daño Tú solo eres extraño Hermano, bienvenido al Callejón de un solo caño Pero mira, ¿sabes qué? Esto sí es adictivo Porque mi hip hop es más perspectivo Tú lo sabes que hablando de lo respectivo Me toca, no haría lo mismo afuera del colectivo Pero eso no es verdad, estoy en la calle Tócame, que soy realidad Y esto es la fluidez No pises mi calle, que te queman los pies Ay mira, voy a hacer que pierda esta cerda Porque esta rima claro que concuerda Te mando para las cuerdas Te toco en la calle Las moscas tocan a la mierda Tocan a la mierda Esa lírica nunca queda cierta Es la calle, es lo que te encuentras Porque soy la buena mierda de la que te alimentas La buena mierda, si esta rima sí es tosca No me importa que tú ganes sea o no sea por rosca Voy a hacer que me conozcas Claro que sí te encuentras en un bosque de toscas De toscas, pero pon detalle Cada que yo llego con la lírica pa' que no falle Es normal que tú pises mi calle Yair con su frisea el primero que te ametralle Ah, el primero que te ametralle Tú quieres que rapeando contigo ensaye La temática es calle Pues haré que tu carisma en esta misma calle se calle Última En la calle se calle Qué buena rima esa no es, nunca es el detalle Por eso sabes que yo represento hip hop Soy como Héctor Lavó Calle Luna, Calle Sol La temática de la calle Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva ¡Éñez!